El dirigente de izquierda, Narciso Isaconde, asegura que con los casos de corrupción que han surgido en los últimos años en el país, se demuestra que el Estado Dominicano está totalmente dañado. Yo te puedo decir que el Estado Dominicano en su conjunto, todas sus instituciones, el Poder Ejecutivo, ahí está el centro de la madriguera, el Congreso Nacional, las altas cortes, el sistema judicial, la Cámara de Cuentas, todo eso está podrido. El proceso de decomposición yo creo que no tiene precedente en la historia dominicana por la acumulación de casos de corrupción, de presencia de mafias en el seno de esas instituciones. Hay una relación de poder, Estado corrompido, una parte importante del gran empresariado en la corruptela, cómplices se protegen entre sí, hay un sistema institucional totalmente controlado que le garantiza impunidad, aquí no hay justicia, aquí no hay ministerio público, aquí no hay tribunales independientes, todo eso se maneja desde el Palacio Nacional, el jefe y articulador de todo eso ahora es Danilo Medina, lo fue Lionel Fernández. En una visita realizada este jueves a esta ciudad de San Francisco de Macorís, Isaac Conde dijo además que con el proyecto de ley de partidos políticos que los senadores ya aprobaron en su segunda lectura, el gobierno solo busca continuar lucrándose del pueblo dominicano. Todo eso es basura, eso es parte de, ahí lo que se está dirimiendo son la funda entre las facciones buscando impunidad, ningún interés en esto, aparte de que no se trata así, una ley de partidos deja en manos de los partidos que están corrompidos todo el sistema político dominicano, eso es un engaño, aquí se necesita una ley de participación electoral de otro tipo, donde los movimientos sociales puedan participar, la ciudadanía pueda participar, las candidaturas independientes, las diferentes orientes políticas, es decir, este país tiene que ser democratizado profundamente a través de un proceso de democracia participativa. El dirigente de izquierda asegura que el colectivo Marcha Verde ha sido una muestra de que el pueblo ya está cansado del gobierno. Y el año pasado se desplegó un nivel de movilización verdaderamente impresionante con lo de Marcha Verde, lo que indica que en un nivel de indignación convertido en movilización queda esperanza, queda esperanza, pero el desafío es enorme, porque el fin de la impunidad está vinculado al fin de estas instituciones, entonces hay que proponerse una ruptura de estas instituciones, y una reconstitución de las repúblicas y del país, y eso solo puede hacerse a través de un proceso constituyente, que desemboque en una asamblea constituyente popular y soberana, que dote al país de una nueva constitución, de nuevas reglas de juego, pero todo eso tiene que ser producto de la lucha, de un poder constituyente que se va creando en las calles, con los diferentes reclamos confluyendo, y con la determinación de que esta lucha tiene un carácter político, hay movimientos sociales diversos, pero hay que ponerle un norte político, porque en fin de cuentas es un problema de poder. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.